Oye, ¿crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgadotas a ese perro culazo que te cargas, mi vida? Oye, ¿crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgadotas a ese perro culazo que te cargas, mi vida? Oye, ¿crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgadotas a ese perro culazo que te cargas, mi vida? Amor, ¿te puedo decir un piropo? Sí Del cielo que hay un pintor para pintar tu hermosura, pero al ver tu gordura se regresó por más pintura Oye, ¿crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgadotas a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? ¿Crees que sea maltrato animal darle unas pinches nalgaduras a ese perro culazo que te cargas, mi vida? Su primer tatuaje su tatuaje más chiquito y el que más les haya dolido ¡Suscríbete!